Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lisandra, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viri, te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Bueno chicas, el día de hoy llegó Fuller, bueno ya tiene el miércoles pasado, ya este miércoles me va a llegar caja, ay chicas, pero aquí sí me manché chicas, perdón, aquí sí fue mucho, chicas, estuve pidiendo, bueno, me llegaron los flyers que ustedes saben que estos los van a encontrar con Silvia, así que esperen los, ahí tienen los catálogos, me parece que Sari también los saca, me estuvo ya llegando el nuevo perfumito, me llegaron dos, este es el azulito, los Colorful Love, este es en el Cute Love, este es en el azulito, pero esto es una belleza chicas, aquí no está bien agitado, pero es una belleza, ya les voy a estar haciendo reseña, huele bien rico y esto sí no los he atomizado chicas, esto no ha agarrado nada de esta caja, de cierto sí ya agarré una cosa de esta caja, este es el Big Love, este es el tono rosita chicas, ay que también huele bien rico, huele a pesar de la, de que no están atomizados, estuve pidiendo el coordinado de Arabella de Colibri, que pedí el dije, pero el dije no lo encuentro, y estuve pidiendo los aretes, que los aretes ya los tenía, estuve pidiendo esta colonia con un atomizador unisex, que es la One Passion, creo, creo chicas, que Silvia me regaló la roja, no sé si fue esta, pero creo que ya su caja era roja y esta es morada, ya no sé cuál me regaló, Silvia me preguntó, huele bien rico esta fragancia, me preguntó, chicas, me encantó que se parece el frasquito al, al perfume, ¿cómo se llama?, al Halloween, chicas, no me acuerdo cuál me va a regalar Silvia, pero sí me dijo, porque estábamos platicando en el grupo y como les digo, hablamos de muchos perfumes, creo que eso es a lo que nos dedicamos, chicas, y me dijo, ¿lo pediste?, le digo, no me acuerdo amiga, no sé qué metí y creo que ella me lo pidió, bueno, no me acuerdo, estuve pidiendo estos que son unos serines, que te preparan la piel antes del maquillaje, que están buenísimos y este ya lo estuve utilizando, los estuve pidiendo y creo que no me arrepentí de haber pedido el pack, ya en siguientes videos les grabo la reseña de estos, el dije, para que se suscriban, chicas, y esta otra que fueron, ah, los aretitos, para que los vayan a ver, para que se suscriban, porque vamos a grabar estos aretitos, que son los de huellita, para que los estén viendo, porque sí, luego sí, los vuelven a lanzar, aquí anda buscando este regalito, me estuve pidiendo este, que es el neutralizador de olores, que es el Hawái Tropical, explosión tropical, que huele delicioso y el Hawái Aloha, y esta me estuvo llegando de multiplicador, que es la Fulgurance, máscara para pestañas con aceite de ricino, así que ya tenemos videito para estar subiendo, chicas, esperen reseñas, estas no se las voy a grabar hoy, se las voy a grabar próximamente, para que estén pendientes, hoy no grabo esto, porque hoy necesitamos grabar mucho, y no tengo espacio, tengo que editar y liberar espacio, bueno chicas, espero que este video les haya gustado, si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario y su suscripción, y recuerden que, videos nuevos, pues aquí prácticamente toda la semana, así que suscríbanse, ya de repente si me atraso, les dejo dicho, pero, aquí andamos dando lata, y así que ustedes y yo, hasta la próxima, bye.